¿Qué es el Comité Distrital de Libertad Religiosa? Estamos nosotros consolidando una estrategia de articulación en la que las iglesias participen de manera incidente y esto lo estamos haciendo en el marco del Comité Distrital de Libertad Religiosa y en los 20 locales que estamos por inaugurar. Asimismo, nosotros tenemos una plataforma interreligiosa por la acción social que lo que es encargado es de responder a múltiples escenarios de posibles vulneraciones de derechos. Valoro la presencia no solamente del alto gobierno, sino también de la Administración Distrital. Colombia debe ser un país en el que se respeten todas las manifestaciones de carácter religioso. La Constitución Política de Colombia lo establece en el artículo 19. Por fin tenemos una dirección, una subdirección de libertad religiosa, un despacho de la alcaldía mayor que puede escuchar a los diferentes líderes religiosos, puede escuchar a las comunidades de fe.